Una de las preguntas más frecuente que suelo recibir o de que suelo leer en los grupos es la de si los perros pueden contraer la enfermedad y la pueden transmitir. En este sentido no existen evidencias científicas ni se ha dado el caso de que un perro contraiga la enfermedad y transmita la enfermedad. Por ende no son importantes en la cadena epidemiológica de transmisión de la enfermedad. Yo creo que mucha de la confusión se ha dado porque los perros padecen una enfermedad que tiene el mismo nombre, que es una enfermedad que se da en los cachorros y que trae sintomatología digestiva. En ese sentido no tiene nada que ver con esta enfermedad que nos está causando esta pandemia en este momento. En donde sí se ha comprobado que existe una relación entre lo que es el contagio de las personas y las mascotas es el horario del paseo de estas mascotas. Sobre todo en las grandes ciudades donde están por ahí perros que viven en departamentos o departamentos pequeños que tienen que seguir a hacer sus necesidades y este momento de sacar al perro a hacer sus necesidades es tomado como un momento de esparcimiento social. Lo cual está muy mal porque se ha comprobado a nivel mundial que la mejor medida de prevención del coronavirus en las personas es el aislamiento social. Entonces si nosotros de repente sacamos a pasear nuestro perro, nos extendemos más del tiempo en mayor recorrido, estamos haciendo que esa medida de aislamiento no sea productiva. Entonces, si vamos a pasear al perro, que sea del menor recorrido posible, en lugares donde no podamos cruzarnos con gente y cuando volvamos a nuestro domicilio, higienizar bien las patitas de nuestra mascota antes de ingresar la casa con algún desinfectante de toaditas, pueden ser desinfectante o algún desinfectante líquido como para eliminar partículas que pueden traer arrastrando desde el exterior.